y el éxito aquí capuliciano es pones unita y pones unita este al fin es pacuario el bofín ahí está mi capulí entonces verán está aquí ni siquiera medio balde hola qué tal estimados amigos y amigas quienes siguen la página de descubre hoy estamos en un vídeo especial vamos a hacer pues de capulicear hoy estamos en el mes de febrero y aquí en la serenía ecuatoriana existe un producto que es bien rico es bien delicioso es nada más y nada menos que el capulí un capulícito que solamente da en estos meses de enero febrero y marzo aquí en la serenía ecuatoriana y es uno de los frutos digamos de la serenía que es bien rico bien delicioso y que podemos realizar diferentes comidas entonces amigos y amigas sin más preámbulos vamos a capuliciar en este día juntar el capulicito y pues a deleitar de lo mejor este fruto tan rico que solamente los que vivimos en la serenía entonces amigos y amigas vamos a iniciar listo bienvenidos y bienvenidas a capuliciar entonces vamos sígueme chao muy bien amigos hemos llegado al arbolito donde vamos a pasar juntando los materiales un balde para juntar una baeta para juntar y una soga para colgar el balde muy bien la baeta vamos a cargar es una manera chévere para juntar capulí coges la baeta le amaras ahí nosotros le llamamos tajalindo tajalando apretamos esto bien esto le amarramos acá arriba salga perfecto hay que asegurar porque pueda en cuando estamos juntando caer cierto muy bien la baeta ya estas dos puntas amarradas las dos puntas sueltas ahora nos falta lo siguiente vamos a hacer de amarrar estas dos puntitas ya perfecto estas dos puntas entonces esto vamos a amarrar no tan apretado muy bien ahora ya tenemos una especie de cangurito no ya queda aquí una bolsita simplemente cortamos del capulí acá ya una vez que ya esta bastantito bajamos y ponemos en el balde listo sin mas preambulos vamos a juntar y 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 por lo menos hemos juntado algo y 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 nuestro capulícito, bien negritos, bien ricos para comer, vamos a ver si ponemos una escalera allá juntas casi me costó la vida estamos a paso de llegar a la gloria esto si al fin nos tocó el botín hay que desperdiciar el miel no hay mucho capulícito y el éxito aquí en capulícianes pones unita y pones otra esta vez creo que hemos quedado un poquito más nuestro objetivo es llenar este balde pero como veo creo que no lo vamos a cumplir vamos a mover la escalera un poco para abajo muy bien amigos y amigas hemos pasado un ratito juntando el capulí ¿no? pero bueno aunque no lo conseguimos mucho por lo menos para probar hemos podido juntar los últimos capulícitos ¿no? bueno amigos estamos en los últimos meses también de este mes de febrero ¿no? bueno estamos en febrero y creo que es el último mes donde hay capulí y pues no hemos cogido mucho ahí está mi capulí ustedes verán está aquí ni siquiera medio balde ¿no? ahí está nuestro delicioso capulí bueno amigos y amigas hemos llegado a la parte final de este vídeo espero que les haya gustado a ustedes espero que hayan compartido un momento conmigo pues juntando capulí aunque algunos de nuestros amigos y amigas migrantes que están fuera de nuestro hermoso vía Ecuador y otros países vecinos también pues están en otros países donde no da fruto este capulícito estarán ustedes con muchas ganas o ansiosos por querer probar esto pero bueno esperamos que muy pronto regresen a su familia a su tierra para que puedan disfrutar y saborear este capulí me despido de ustedes que tengan un excelente día una excelente vida y pues regresemos después de un tiempito con otro vídeo ya nos vemos care ya 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 Gracias por ver el video.